Pues hoy hemos venido al Colegio Rosa de Galvez, concretamente a la clase de quinto A, y nos van a contar una actividad súper chula a la que llaman lectómetro. Y para eso tenemos aquí a Teresa, que nos va a contar en qué consiste esta actividad. ¿Qué es el lectómetro, Teresa? El lectómetro es una actividad que hacemos, que recitamos poemas, hacemos libros y también hacemos bailes y la señora nos da unos libritos para el lectómetro, como mi amiga Candela, que ha recitado mucho ya, que tiene dos páginas, y la que gane más, pues ha ganado el lectómetro. Como si, por ejemplo, Candela se lee un libro más de 360 páginas, pues se le damos libros grandes y ella se lo pega en el lectómetro. O sea que vais consiguiendo puntos, ¿no? Y el lectómetro mide esos puntos. Y a ver, tenéis muchos puntos, a ver quién es el que tiene aquí más puntos. Por ahora lo tiene Candela. Candela es la que más recita y lo que más le gusta es recitar poemas. Lo hace muy bien y la verdad es que a mí me ha encantado lo que hace Candela. A ver, vamos a ver cuántos puntos tiene Candela. Candela tiene hasta dos hojas ya, ¿no? A ver. ¡Madre mía! ¿Y qué más le gusta hacer aquí para conseguir puntos, aparte de recitar poemas? ¿Qué más cosas hace? También hacemos baile, que se lo enseñamos a todas las clases. ¿Y los bailes dónde los practicáis? ¿En educación física? ¿O dónde? Pues yo tengo a mi amiga Candela, que tenemos un grupo de Lian, Claudia y yo y Candela. Y pues nosotros hacemos baile, Candela lo busca, nos lo enseña. Ella es una experta, la verdad, no sé qué decir. Y pues ella me lo enseña y a mí me gusta mucho lo que hace. También sabe chino, japonés. O sea, es súper chuli. Vamos, que es políglota, que habla varios idiomas. No me lo puedo creer, pero vámonosla con ella también, ¿no? Y ahora estamos con Candela, que es la número uno en el lectómetro. Bueno, Candela, ¿cómo te sientes de tener tantísimos puntos? Bastante satisfecha, muy bien y la verdad es que me gusta mucho porque sobre todo me gusta el baile. Es verdad, me gustan también los idiomas, recitar poesía, pero lo que más me gusta es mi instrumento, el violonchelo. O sea, que también tocas el violonchelo. ¿Y qué haces? Te lo traes aquí a clase y haces una... ¿no? Entonces, ¿cómo consigues los puntos de tocar el violonchelo? En realidad no se consiguen puntos, pero yo grabo vídeos en mi casa y se los mando a la madre de Teresa, que es la que acaba de salir antes. La madre de Teresa se lo manda a la profesora, porque es la madre delegada. Y la profesora pues ya ve los vídeos. Estupendo. ¿Y qué tipo de poemas recitas? ¿Qué te gusta? ¿Recitas algún autor famoso? ¿Haces tú tus poemas? La verdad es que yo recito poemas de un libro que lo tengo ahora mismo en la casa. Y no me gusta traerlo porque me da miedo a que me lo cojan. Es de un tesoro preciado, ¿no? Te da miedo que se extravíe por el camino. ¿Y cómo se llama ese libro? Recomiéndanoslo para que otros niños también lo puedan leer y disfrutar. Ese libro se llama Poemas para todo el año. Y está bastante divertido porque, por ejemplo, en invierno, como hace tanto frío, pues hay un poema del frío. En febrero, el carnaval, pues también hay un poema del carnaval. Pero el que más me ha gustado no ha sido de este libro. Ha sido de un libro que, bueno, no sé si es de un libro, pero se llama El poema del revés. Muy bien. ¿Y tú serías capaz de recitarle un poema ahora después? Si lo buscamos en internet, ¿tú no lo recitas para la radio? Sí. ¿Te lo sabes de memoria? El poema del revés no sé. No me lo puedo creer. Pues el micro es todo tuyo, recítanos el poema. Vale, pero necesito una cosa. ¿Qué? Ay, prepárate. Prepara el material. Vale. Toma el micro y el escenario es tuyo. Arrímatelo a la boca. Era una noche estrellada, pero llovía y una rana muerta se bañaba en una charca vacía. A la luz de un farol apagado, un ciego leía, un sordo escuchaba y un mudo recitaba. Asombrado por el miedo, me metí en mi casa, atranqué la luz, apagué la puerta y colgué mi ropa en mi cama. A la mañana siguiente oí una voz que me decía, niño de poca ventana, ábreme la vergüenza y échame un poco de sed que tengo agua. Espero que os haya gustado. Estupendo, Candela. Muy bien. Eso soy famosa. Fenomenal. Pues muchas gracias, Candela. Y te puedes sentar. La has hecho estupendo. Y ahora estamos con Liam, que nos va a explicar en qué consisten estos puntos, porque no todos son iguales. Hay libros distintos y cada libro representa un tipo de punto diferente, ¿no, Liam? Sí. ¿Y de qué son estos puntos? ¿Cómo pueden ser? Pues pueden ser de poesía, investigaciones y de recomendar libros. Muy bien. Y también estoy viendo aquí noticias. ¿Noticias a qué se refiere? Pues noticias que pasan a nuestro alrededor. Temas de actualidad, ¿no? Importantes. ¿Y qué más? ¿Qué más veo por aquí? Hay libros de X páginas, ¿no? Porque no es lo mismo leer tus libros de menos de 80 que otros de más páginas. ¿Por qué? Porque si nos leemos 300 páginas conseguimos el librito gordo. Si leemos una poesía también conseguimos el librito gordo. Y si es menos de 80, unos chiquititos para saber lo que hemos leído. Si es mucho o poco. Estupendo. Muy bien. Liam, ¿y entonces qué podemos aprender con la actividad del lectómetro? Expresión corporal, a no tener miedo esfénico, a hablar alto y claro, escribir mejor y leer mejor y recomendarles los libros a nuestros compañeros. Estupendo. Muy bien. Y ahora hemos venido aquí al panel de la investigación. ¿Por qué esto qué es, Liam? Son investigaciones que hacemos. O sea, me han contado que si surge una duda en clase, ¿no? Decir, bueno, pues busco la información en mi casa y al día siguiente se lo cuento a mis compañeros. Y lo recojo todo aquí y después queda colgado el conocimiento en la pared, ¿no? ¿Ya habías hecho muchas investigaciones? Sí, hemos hecho muchas. Por ejemplo, porque se celebran las festividades, comidas típicas, famosas y un montón de cosas más. Y antiguos logos de algunas aplicaciones que se utilizan mucho hoy en día. Ya veo que hay muchísima variedad porque vemos por aquí el origen de Halloween, ¿no? De las festividades, como comentabas. Porque se celebra la Navidad. Aquí la biografía, ¿no? De Alex San Pedro. Muy bien, muy original. Incluso hacéis dibujos, ¿no? Y ambientáis el... le dais vuestro toque, ¿no? Con diseño y todo. ¿Y cuál es la investigación que más os ha gustado? ¿Tenía alguna favorita o la tuya favorita cuál es? Una que te haya gustado mucho que te acuerde. Una que a mí me ha gustado es sobre una leyenda china. ¿Y de qué trataba la leyenda china? Sobre que en la era ancestral había un zorro de nueve colas, de que se podía convertir en las personas. Y para convertirse tiene que pasar sin comer o sin matar y sin hacer nada durante mil años. O que una persona, si lo descubre, guarde su identidad durante nueve años. Muy bien, muy original. Espero que os haya gustado mucho y que a partir de ahora también pongáis en práctica la actividad del lectómetro en vuestros coles. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Adiós. Adiós. Adiós.